¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien, sean muy bienvenidos a un nuevo video tutorial En esta ocasión vamos a aprender a tocar la canción tal para cual de Kid Flex con Charles Hans Esta canción que la verdad es que quedó buenísima, esta rola está bastante buena Así que ya saben, vayan por sus guitarras, vayan afinando Pero antes, no olvides darle like y suscribirte a este canal Y ahora sí, vamos de una vez a comenzar Perfecto, comenzamos entonces Vamos a ver los acordes que utiliza esta canción Que únicamente son tres para toda, toda la canción ¿Ok? Únicamente tres acordes Así que comenzamos con el primer acorde Que sería un Sol sostenido menor con séptima Ese sería nuestro primer acorde Que si no sabes tocarlo, te lo explico acá rapidísimo Es como un Fa mayor Únicamente que sobre el cuarto traste Levantamos el dedo medio Y también levantamos el dedo meñique Y tendríamos nuestro primer acorde El segundo acorde sería un Sol sostenido mayor Que es como un Si mayor Únicamente que sobre el cuarto traste El tercer y último acorde sería Un Re sostenido menor con séptima Que quizá el nombre suena un poquito largo Pero está bastante sencillo también Es como un Si menor Únicamente que sobre el sexto traste Y levantamos también el dedo meñique Y tendríamos nuestro tercer acorde Chequete más o menos como nos quedaría entonces la canción Muy bien, ya que tenemos entonces los acordes Vamos a ver el ritmo que utiliza esta canción Que es un ritmo bastante sencillo Comenzamos primeramente haciendo un bajeo con nuestro dedo pulgar El bajeo se hace con el dedo pulgar Y jalamos Bajeo Y jalamos El jalar se hace con estos tres dedos Sobre primera Segunda Y tercera cuerda Ok Entonces Bajeo Y jalamos Muteo Y vuelvo a jalar Ese sería el ritmo Vamos de nuevo Bajeo Jalo Muteo Y vuelvo a jalar Ok Bastante sencillo De ahí cabíamos de acorde En el do mayor Do sustenido mayor El bajeo lo hacemos sobre la quinta cuerda Bajeo Jalo Muteo Y vuelvo a jalar Y cambio de acorde Bajeo Jalo Muteo Y vuelvo a jalar En este acorde igual Sobre la quinta cuerda El bajeo Bajeo Jalo Muteo Jalo Cambio de acorde Tendríamos el ritmo Ahora Hace un pequeño pasecito En una parte Que sería de la siguiente manera Y volvería a empezar Ok Ok Hace ese pequeño pase Este pequeño pase Como ya te diste cuenta Igual es bastante sencillo Hacemos un bajeo Jalo Un bajeo Jalo Y caemos al acorde Donde empezaríamos de nuevo Ok Es un pase bastante sencillo Vamos a hacerlo juntos A ver que tal nos queda La primera partita De esta canción Listo Comenzamos entonces Un, dos, tres, cuatro Tal para cual Tal para cual El karma Se encargó Que te toque Alguien Igual Tal para cual Perfecto Manita arriba Un comentario Suscríbete al canal Y bueno Sin más ni más Nos vemos entonces En un próximo video Chao Cuídate Chau 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 Chau